Algunos de los sectores más golpeados por la actual crisis económica y bursátil son todos aquellos asociados a los viajes, a las vacaciones y al ocio, y dentro de estos están por supuesto incluidas compañías como las aerolíneas, los hoteles, los centros vacacionales y también las compañías de cruceros. El día de hoy nos vamos a concentrar en el análisis de Carnival. Vamos a intentar responder a las preguntas acerca de cuándo será el momento para invertir en esta compañía, cuánto ha caído y cuáles son sus perspectivas de futuro. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Como siempre, si este tipo de videos que incluyen análisis técnico, análisis gráfico y hacer una valoración acerca del trasfondo fundamental que ahora mismo está moviendo los mercados, especialmente hacia abajo, si este tipo de temáticas te están interesando y te está gustando y estás aprendiendo, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. También si tienes algún valor, algún activo, alguna acción que te gustaría que analizáramos, por favor escríbelo debajo en los comentarios y también para decirnos si vamos bien, si estamos bien enfocados y si te estamos añadiendo valor. Como dijimos al principio, vamos a analizar las acciones de Carnival, una de las compañías de cruceros más importantes del mundo. Durante las últimas semanas hemos estado revisando con insistencia las acciones pertenecientes a la compañía Royal Caribbean. Si a mí me lo preguntan entre Carnival y Royal Caribbean, la verdad es que mis preferencias están con Royal Caribbean. Creo que tiene la plataforma más potente para beneficiarse cuando todo esto que ahora mismo es negativo y que es adverso para el sector, cuando todo esto reduzca su intensidad o se aclare el panorama o se resuelva el problema de fondo que todos ya conocemos, cuál es el problema de fondo o cuál es el driver principal. Mis preferencias son con Royal Caribbean, cuyo valor en este preciso momento que estamos mostrando. Movimiento bajista, vertical y rápido, después un potente rebote técnico para volver a caer. A esto se le denomina la caída o el rebote del gato muerto. Parecería bastante probable que los precios regresen hacia los mínimos visitados anteriormente en torno a los 20 o a los 19 dólares. Pero el tema hoy no es con Royal Caribbean, el tema hoy es con la compañía Carnival, cuyo ticket en bolsa es CCL. Como lo estamos observando en este momento, este es el gráfico de Carnival, el movimiento es claramente bajista y la figura bajista es muy parecida a la que acabo de mostrar y de dibujar de señalar en el caso de Royal Caribbean. Movimiento alcista, primero movimiento bajista muy potente, después cuando se visitan niveles de sobreventa ocurre este rebote técnico también muy potente, pero a continuación, seguido de este rebote técnico, tenemos un movimiento bajista también muy potente, lo que configura un rebote, lo que se conoce como un rebote del gato muerto. Los precios vuelven a subir para a continuación volver a caer. En el caso de Carnival, la caída es violenta, de hecho creo que tuvimos un día del 30%, esta caída es del 30% desde estos niveles de 13 dólares hasta los 8 dólares por acción, esta caída es muy violenta y otra vez estamos visitando los mínimos previos. Entonces aquí es interesante hacer varios análisis. El primero de ellos, recuerden que siempre que un valor nos interese, nosotros nunca deberíamos dar el primer paso, sino que debemos esperar hasta que los mismos precios, hasta que el propio mercado nos responda a alguna de las siguientes cuestiones. La primera, ¿cuál es la tendencia actual? Ya la conocemos, es claramente bajista. La segunda, en este momento los precios están sobrevendidos, debemos saber cuáles son las herramientas técnicas que podríamos utilizar para valorar si los precios en este momento han caído excesivamente en el corto plazo, ya que esto podría provocar un rebote técnico en el corto plazo. Recuerden siempre que estos rebotes técnicos pueden ser muy potentes, porque a medida que los precios caen, a medida que los números son más pequeños, las variaciones porcentuales son más grandes. Por ejemplo, observen cómo la diferencia, este es un gráfico logarítmico y observen que este gráfico es interesante porque nos permite ver cuál es la magnitud del cambio porcentual cuando pasamos de 50 dólares a 45, son 5 dólares en términos de cambio nominal. Observen cuál es la magnitud, cuál es la distancia, aquí lo estoy intentando rayar o dibujar para que quede muy claro, esta es la distancia entre 50 y 45 y ahora comparen con la distancia existente, entre 15 y entre 10 dólares, son 4 o 5 veces, el cambio porcentual es de una magnitud 4 o 5 veces superior cuando pasamos de 15 dólares a 10 dólares, que cuando pasamos de 50 a 45. Nominalmente son los mismos 5 dólares, pero el cambio porcentual es más potente. Por esto, a medida que los precios caen, comprar en contra de la tendencia se convierte en una operación o en un tipo de operativa más peligrosa. Por eso es que siempre desaconsejo comprar a la baja o promediar a la baja. Es una tontería porque la primera compra es un error ya que nos está generando pérdidas, la segunda compra también es un error porque también nos está generando pérdidas y al final terminamos cometiendo una estupidez porque, y sobre todo si las operaciones son con apalancamiento, terminamos perdiendo el valor de toda la cuenta. Nunca promediar a la baja es mi consejo principal. Pero aquí, después de haber hecho todos estos dibujos para intentar apreciar nítidamente cuál es el panorama gráfico actual, sí que quiero valorar, observen el tamaño del rebote técnico. Desde niveles de, estos son niveles de 7.94, la primera vez que los visitó, hasta el máximo de 19 dólares. Esto fue un rebote técnico del 141%. Es un rebote técnico muy potente, 141%, sobre todo porque esto ocurrió en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 días. Es mucho, es mucha la variación. A medida que el número es más pequeño, las variaciones porcentuales son más grandes. Pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Y es la magnitud de la caída, desde estos máximos ubicados en 19, 17 más o menos, hasta los mínimos que alcanzó a visitar ahora último, de 7.88. La caída fue del 58, del 59%. El rebote técnico fue del 141% y la caída es del 58%. Como aquí el número es más pequeño, la variación porcentual es más grande. Como aquí arriba, el número porcentual, aquí arriba, en estos máximos, el número porcentual es más grande, 19 es mucho más grande que 7, entonces el cambio porcentual hacia abajo es más pequeño, 58%, aunque nominalmente la variación parecería ser igual. Es decir, aquí subió nominalmente lo mismo que después terminó bajando. Pero la caída es inferior a la subida previa. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el tema con Royal Caribbean? ¿Qué es lo que sigue? ¿Es el momento de comprar? Entonces íbamos por la segunda pregunta, a estos niveles de precios, este nivel de precios está sobrevendido, lo cual probablemente anticiparía un rebote técnico o todavía debería buscar profundidad. Tenemos que contestar a esta pregunta, ya que nunca nosotros nos debemos adelantar al mercado, sobre todo si nuestra intención es utilizar futuros o CFDs, porque estaríamos utilizando apalancamiento y si nos equivocamos, el apalancamiento amplificará el tamaño de nuestra metedura de pata, es decir, amplificará el tamaño de nuestros errores. Recuerden que todo este sector está seriamente afectado a Aerolíneas, Delta, Airlines, American Airlines, Southwest y las europeas, también todas, también todas las cadenas de hoteles que cotizan en bolsa, todos los sitios de ocio que cotizan en bolsa, por ejemplo, Las Vegas Sands, cuyo dueño es Sheldon Adelson y las compañías de cruceros como Carnival y también, por ejemplo, las páginas de búsquedas de sitios y de hoteles y de apartamentos como Booking y Expedia y todos estos. Ahora hay que estar muy atentos, por ejemplo, en un video que publicaremos pronto o que ya publicamos, comentábamos cómo Warren Buffett acaba de vender con pérdidas las acciones de Delta Airlines y de Southwest y probablemente lo hace porque observa un panorama muy negro, es decir, después de solucionado el problema, cuánto tardarán los viajeros frecuentes, las personas que les gusta ir de vacaciones o que quieren ir de vacaciones, cuánto tardarán en volver a retomar los viajes tanto de vacaciones como viajes por negocios, sobre todo ahora que muchas compañías que antes enviaban a sus ejecutivos a largos viajes de negocios a distintos sitios del mundo, pero que ahora acaban de entender que esos mismos acuerdos que antes se realizaban face to face, ahora los pueden realizar o pueden realizar reuniones virtuales a través de herramientas como GoToMeeting o como Zoom o como el propio Skype. Entonces, ¿cuánto habrán cambiado los hábitos en este tipo de circunstancias como la que estamos viviendo ahora que es de cuarentena? Es lo que tenemos que valorar, cuál será el impacto real o definitivo, cuánto tardará la solución de este problema y qué implicará la reacomodación de este sector, que esto lo que significa son quiebras o rescates financieros o la fusión o adquisición de compañías que sean débiles por otras compañías que sean más fuertes. Mi sugerencia es, revisemos dentro de estos sectores cuáles son las compañías más fuertes y por lo tanto, cuáles son las que tienen la plataforma más potente para beneficiarse de la recuperación, porque en algún momento viviremos la recuperación. Esto era todo lo que les quería comentar acerca de Carnival. Recuerden que en este momento estamos construyendo nuestro grupo de WhatsApp del canal Invertir Aprendiendo. A través del cual compartiré información exclusiva y contenido exclusivo. Si quieres pertenecer a este grupo de WhatsApp, debes saber que estamos a punto de cerrarlo. Ya casi completamos todos los sitios disponibles. Te dejo un link con los detalles aquí debajo. Si quieres pertenecer, apúntatelo antes posible antes de que lo cerremos. Antes de despedirme, los invito a nuestro seminario en vivo y online, ¿Cómo invertir con CFDs? Este seminario lo dictaremos el próximo miércoles, el próximo martes, perdón, 5 de mayo. En este momento estamos en la promoción de preventa. Te dejo un link también aquí debajo para que revises los detalles. Tendremos en promoción de preventa apenas 50 plazas. No te lo pierdas porque será espectacular y además recibirás otro seminario gratis. Ahora sí me despido. Hasta pronto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!